Estamos en compañía del delegado Monchi Duarte del club 29 de junio. Monchi, buenas tardes para toda la audiencia de la página Sandalosa News. Muy buenas tardes para vos Luis y para tu audiencia y estoy siempre a la orden. Acá estoy siempre para servirle a la gente y para ver cómo está el ambiente 29 de junio Luis. Sí, se puede observar acá que la gradería para este domingo, para esta final, se está ampliando. Una gradería portátil de cual ya hoy estuvimos escuchando en la radio. ¿Para cuántas personas aproximadamente esta gradería? De lo que ya se tiene, ya justamente la gradería estable. Y después esta gradería portátil, Monchi, para lo que va a ser esta final de este domingo, segundo partido final. Luis, mira, nosotros, la comisión directiva está haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Para traer esa gradería portátil, la encabezada por el presidente Elber Sosa, ¿verdad? Yo digo que para 200 a 300 personas, yo digo que va a entrar en esa gradería. Y estamos preparando a los mejores para recibir a la gente que viene para ver el espectáculo el próximo domingo, Luis. Exactamente, se está haciendo todo lo posible para que toda la gente esté con mucha comodidad, para que pueda observar con mucha tranquilidad el partido, sentado. Así que se está pensando siempre en la gente, no solamente del 29, sino también en la gente del Atlético de Santa Rosa y otra gente que de repente no simpatizan uno al otro club, pero va a venir al partido. Sí, totalmente, Luis. Para eso estamos preparando, ¿verdad? Los mejores para recibir a la gente. No solamente para la gente de 29 y tampoco para el Atlético. Ese es un partido final, un partido decisivo, que va a venir mucha gente de otro lado, de otro distrito también. Para eso nosotros estamos preparando los mejores para recibir a la gente, a la afición deportiva que viene para ver el espectáculo para el próximo domingo, Luis. Y gracias a Dios estamos de a poco y vamos a mejorar día a día nuestra cancha. Y vos ves cómo está el estructuramiento completo, la muralla, el tejido. Estamos todos bien, Luis. Gracias a Dios trabajamos a HUL y mañana un trabajo con mucho esfuerzo con los dirigentes, con la comisión directiva, comisión de apoyo para hacer un retoque generado otra vez para dejarles bien libres, como se debe, en la cancha para recibir a la gente el próximo domingo, Luis. Exactamente, Monchi. Bueno, comentanos también lo que va a ser el domingo próximo justamente todos los preparativos de lo que va a ser el recibimiento, los jóvenes que también están bastante entusiasmados justamente con el tema de las banderas, el humo de las bengalas. O sea que se está armando una fiesta en este populoso barrio Estelamar y dice Monchi. Sí, así mismo, Luis. Estamos preparando los mejores también. Esa parte va a ser para la hincha de 29 de junio. Y vos ves acá, Luis, esa parte va a ser para la gente atlética. Que traiga también su bandera, su bomba completo. Le vamos a recibir como la de pasar. Él nos recibió allá en su cancha. Las mismas cosas vamos a hacer de nosotros también. Vamos a recibir a la gente atlética lo mejor también acá en nuestra cancha. Y yo siempre dije eso y dije a tu propio colega que gane el mejor. Ese es el final, Luis. Hay que aceptar la derrota y hay que felicitarle al ganador. Y en eso nosotros estamos, ¿verdad? Y ojalá que el ganador sea el 29. Y si salimos a nuestra cancha va a ser la primera vez y esa es la historia, Luis. Y estamos contentos y estamos trabajando para eso, Luis. En la Liga Santa Rociña va a ser la primera vez. Pero hay que recordar que en la Liga Germanina de 1997, ya casi casi 25 años atrás, se ganó contra Olimpia de Juguay y acá un campeonato, Bonchi. Sí, sí, así mismo fue eso. El 97 salimos campeón de invicto también en la Liga Germanina de Deportes. Y cuando eso estaba el presidente Tito Estigarria, ya estaba en su tumba seguramente con nosotros también. Y cuando eso, que otros no están, el señor Luis Martínez, el señor Hugo Roberto Machado. Ahí están, pero la mayoría, ellos, otra gente, otro jugador está por acá. Le vamos a invitarles todo para que venga el próximo domingo para ver el espectáculo. Especialmente los exjugadores del 29 de junio, Luis. Exactamente. Justamente se estaba teniendo la idea de hacer un homenaje a los campeones del 97, Monchi. Así mismo, Luis, estamos preparando eso también, gracias al presidente Elber Sosa que está manejando ese tema. Y ojalá que sea así, que vengan los jugadores, le vamos a llegar mañana a la invitación a cada uno. La mayoría está por Santa Rosa, Luis. Y vamos a llegar cada uno en su casa para invitarle como se debe, para que venga el próximo domingo. Y como voy a decir, vamos a homenajearle el campeonato del campeón del 97, Luis. Totalmente. Monchi volvió el fútbol este año después de lo que fue la pandemia. Es una fiesta total. Así que lo que también justamente siempre pedimos y lo que siempre también nosotros vemos, por supuesto, nunca en Santa Rosa se tuvo una batalla acampada, nunca se tuvo. Y por supuesto, siempre estamos con eso, con la consigna de siempre decir que en los estadios se tenga el comportamiento ejemplar como años anteriores. Y por supuesto, no será la excepción el próximo domingo. Una fiesta total en el fútbol interior acá en Santa Rosa Laboral. Así mismo, Luis. Mira, Luis, como voy a decir, después de la pandemia, estamos haciendo lo mejor. Y también, o sea, el presidente de la liga está haciendo grandes esfuerzos, ¿verdad? Para comenzar el nuevo campeonato acá en la Liga Santa Rosa de Deportes, donde es importante, eso es lo importante, ver después de mucho tiempo amigos, vecinos. Siempre en el fútbol hay siempre un lindo recuerdo. Entonces, para recordar también y para invitarlo a los amigos, muchas veces si vos salís y te preguntás cuándo va a haber el campeonato de Santa Rosa, ¿cuándo va a comenzar? Y gracias a Dios que comenzó y acá estamos los dos finalistas, que los dos tienen jugadores importantes, ¿verdad? Para este domingo y los dos equipos tienen un frondoso plantel, pero ojalá que nosotros salimos campeón este domingo, que siempre nosotros esperamos, siempre soñamos salir campeón de nuestra cancha. Si salimos, Luis, va a ser la primera vez acá en nuestra cancha, Luis, de la Liga Santa Rosa de Deportes. Exactamente. Muchísimas gracias, Monchi. Y por supuesto, el deseo de parte nuestra de que todo sea un éxito, una fiesta total de este domingo. Así mismo, Luis, gracias a vos, gracias por venir, por ver la estructura del 29. Y una vez más, le invito a la afición deportiva de Santa Rosa que venga el próximo domingo, que vos, como vos dijiste, que va a ser la fiesta total y la fiesta que gana, no la violencia, Luis, que gana el fútbol. Y hay que aceptar siempre el ganador también. Muchas gracias para vos, Luis, y vamos a seguir hablando. Un abrazo. Gracias, Monchi. Gracias, Monchi.